Hola, ¿cómo están gente? Espero les guste este episodio y esta magnífica serie que hasta creo que le voy a seguir casi hasta el final, o no lo sé, tocaría ver qué sucede en estos meses. Pero bueno, dejen su like, suscríbanse, apoyen, comenten, quiero que esta sea una comunidad medianamente activa, comenten cualquier cosa, manguas, resúmenes, recomendaciones, etc. Y más allá de eso, les recuerdo que está activado el modo miembro si me quieren apoyar económicamente, estoy por ahí, así que vayan, dejen su like, suscríbanse, pasenla bien con mi persona. Y espero les guste este maravilloso resumen, así que vamos con este capítulo. En este episodio donde nos quedamos en la parte anterior del tren, pues aquí es cuando dice, un doca, alguien pronunció estas palabras cuando apareció esa cosa. Y ahí es cuando vemos a nuestro protagonista viendo que dice que no sé por qué, pero esta palabra le suena demasiado familiar, el metro se paró de repente y nos envolvimos en la oscuridad. Ahí es cuando dice, el metro ya había parado antes, pero esta vez era diferente. Estos eventos me recuerdan al comienzo de la novela, pero de todos modos es imposible que sea eso. Y ahí es cuando la querida esta de acarado que le quiera dice como que, un doca, ebi. Y ahí es cuando nuestro protagonista se queda como que ahora que lo pienso es imposible que tenga que ver con la novela, puede que sea solo una coincidencia. Y ahí es cuando dice con dos pequeños cuernos, la pequeña criatura flotaba en el aire, era demasiado rara para llamarse hada, demasiado maligna para ser un ángel y demasiado inocente para ser un demonio. Y ahí es cuando aparece y dice, miren. Y ahí es cuando vemos que dice, ¿qué es eso? Y ahí es cuando nuestro pata en su mente está como que no, imposible. Y vemos un pinche poro de League of Legends que aparece, no mentira, vemos un poro, no sé qué puta sea eso, bueno, es un poro. Y dice, por lo tanto, lo llamaron un doca, ebi, un doca, ebi, ya, es un doca, ebi. Y ahí es cuando dice, capítulo 1, inicio de la monetización. Ahí vemos a nuestro protagonista viendo al doca, ebi, y dice, en el momento en el que la fantasía se encuentra con la realidad, y ahí es cuando vemos al doca, ebi hablar mierda porque nadie lo entiende, y dice, ¿eh, qué dijo? Y ahí es cuando básicamente todos se quedan como que se trata de una realidad aumentada, ¿verdad? Y le dicen, es horrible. Ahí es cuando nuestro prota dice que aparte de mí, ¿alguien tiene idea de lo que está pasando? Es realmente un doca, ebi. El mismo doca, ebi que causó la muerte de miles de personas en tres formas de sobrevivir en un mundo de ruinas, y que no es una tontería, este doca, ebi. Ahí es cuando básicamente la amiga del prota le dice como que parece que habla español, tal vez debería tratar de hablar con él. Ahí es cuando básicamente nuestro prota le dice como, ¿qué le vas a decir? ¿puedes prestarme dinero? Y ahí es cuando esta le dice, no, no sé, no, no, ¿verdad? Y ahí es cuando el doca, ebi comienza a hablar, y dice, ¿pueden oírme? Antes el traductor de voz no estaba funcionando. Y le dice, ¿todos pueden oírme ahora? Y ahí es cuando todos dicen como que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás filmando una película? Tengo que prepararme por un examen. Y ahí es cuando el doca, ebi dice, sí, un examen, pero lo estás haciendo ahora mismo. Y dice, jaja, me faltan datos, pero dijeron que lanzarían la monetización a las 7. Ahí es cuando este le dice como que, ¿de qué estás hablando? Y bueno, el doca, ebi le dice, bien, siéntense todos y hagan silencio. Tengo algo importante que decirles. Y comienzan ahí a interrumpirlos, pues, de estos pendejos. Dice, ¿qué demonios? Bájate del metro. ¿Qué hará sin la ayuda de los ciudadanos? ¿Cómo nos reembolsarán el tiempo que hemos perdido? Ahí es cuando, básicamente, una niña le dice como, ¿qué es eso? ¿Un dibujo animado? Y ahí es cuando nuestro preta dice que ahora está muy seguro de lo que está pasando. Y que lo único que puede hacer es como que no se mueva, yonho. Y le dice como que no se mueva. Y ahí es cuando este le dice como que, el doca, ebi les dice, son muy ruidosos. Les dije que hagan silencio, damas y caballeros. Y ahí es cuando todos los que andaban como pendejos se mueren, literal. Comienzan a morir, se dice, ah, 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 y fallecen, ¿no? Esto no es una estúpida película, ni un sueño, ni una historia, ni tu maldita realidad que conoces, ¿entiendes? Y ahí es cuando nuestro preta dice como que sí, esta es la realidad, pero me niego a creerlo. Pero desperté del sueño y me encontré en una habitación llena de sangre. Y ahí es cuando este doca, ebi le dice, todos ustedes han estado viviendo una larga vida gratis, ¿verdad? Respiras, comes, sales, haces el amor, todo gratis sin pagar nada. ¡Qué vidas tan bellas han vivido! Pero esos momentos se acabaron. Es imposible disfrutar de una vida libre y lujosa para siempre, ¿verdad? Y ahí es cuando todos dicen, ahí es cuando un random entra y le dice, ¿quieres dinero? Y ahí es cuando básicamente dice que no es yo, Sanhan, no es Han de Recursos Humanos. Y dice que le dará todo mucho dinero, que rico y que puede darle lo que quiera. ¿Te parece bien un cheque? Y ahí es cuando básicamente el doca, ebi le dice, ¿vas a darme dinero? Y ahí es cuando básicamente este le dice, no lo llevo conmigo ahora, pero si me dejas salir te daré mucho. Y ahí es cuando básicamente le dice, el dinero es útil después de todo, los humanos están de acuerdo en esto. Y ahí es cuando este le dice, es cierto, el dinero lo es todo. Y él explota el dinero, pero en su realidad, le dice. Esos trozos de papel no valen nada en el macrocosmos, si lo vuelves a hacer te volaré la cabeza. Ahí es cuando le dice como que sí. Y bueno, básicamente el doca, ebi le dice, me hiciste perder demasiado tiempo. En lugar de explicarlo cien veces, no sería más rápido ganar tu propio dinero. Y básicamente el doca, ebi dice, apertura del canal V7623, entrada de las constelaciones. Y ahí es cuando a todos les aparece un tipo panel, tipo videojuegos. Y dice, ¿qué? ¿Qué sucede? Y todos comienzan como que, ¿eh, eh, eh? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Y nuestro prota se da cuenta de que el escenario principal comienza ahora. Prueba de valor, categoría principal, condiciones, matar a una o varias criaturas, dificultad F, límite de tiempo 30 minutos, recompensa 300 puntos, fracaso, la muerte. Ahí es cuando el doca, ebi le dice, buena suerte a todos. Cuento con ustedes para mostrarme una historia tan divertida como emocionante. Y desaparece el doca, ebi, todos se quedan como que, puta madre. Y pues bueno, esto es un plus, apoyen a todos los que traducen, aquí están Mangos de Escolación, hay diferentes traductores. Les recomiendo que sigan sus redes, esto nada que ver, vamos al siguiente episodio. Pero apoyen para que sigan traduciendo más manguas porque han ido cayendo bastantes traductores de manguas. Entonces apoyen, ya es que apoyen económicamente, apoyenme a mí, ya resumo. Pero bueno, y nada más que decirles, vamos con el otro episodio. Bueno, aquí siguiendo con la, nuestra querida parte, pues de nuestro lector omnisciente. Nuestro protagonista, ¿se acuerdan de la misión que les pusieron? Y ahí es cuando nuestra querida, comienzan a intentar llamar a la policía y dice que no responden. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y nuestro porta queda como que, cálmate por favor. Ahí es cuando dice, ¿has jugado al juego que el equipo de programación hizo antes? Un juego donde el mundo era destruido y solo unas pocas personas lograron servir, sobrevivir. No puedo hablar, me trabo. Y bueno, ahí es cuando esto le dice, ¿estás hablando de? Y ahí es cuando dice que lo piensa de esta forma. Actualmente estamos dentro de ese juego. Ahí es cuando dice, juego. Ahora, básicamente reglas, ¿cuáles son? Ahí es cuando dice, es simple acá de pensar acaso. No todos los juegos tienen reglas, solo tenemos que seguirlas para poder sobrevivir. Tenemos que averiguarlo de ahora en adelante. Y ahí es cuando nuestro protagonista dice que un Docaevi apareció y ejerció su presión por sus antenas. Los cadáveres esparcidos como basura en el compartimiento. El tembloroso finicinista empapado de sangre. La anciana rezando a su ancestro. Hoy no puedo creerlo, pero yo no puedo dudar de todo lo que está pasando. Después de todo, estoy viviendo con mis propios ojos. Tengo que admitirlo. Ahí es cuando vemos a gente paniqueada diciendo, abren la puerta por favor, que alguien abra la puerta. Rompe la puerta hasta con el hacha de emergencia. No sé por qué, pero es seguro una cosa. La novela de modo de supervivencia que he estado leyendo por más de 10 años se ha convertido en la realidad. Y está pasando delante de mis ojos. Y nuestro protagonista dice como que piensa, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir en este mundo nuevo? Y aquí es cuando comienza el episodio 3, mirando el estado de cuenta. Ahí es cuando vemos la prueba de valor. Mata a una o más formas de vida. Primordial, F, ya saben, recompensa a 300 monedas y a fracasos la muerte. Y ahí es cuando comienza a decir, todos por favor cálmense en un momento. Vamos a tomar un respiro y pensar lo que pasa. Dejen de hacer lo que están haciendo y escúchenme. Y ahí es cuando vemos a alguien que dice, ahora que se han calmado un poco, por favor, presten un poco de atención. Como todos sabemos, en caso de un desastre nacional, los pequeños disturbios pueden cobrar varias víctimas inocentes. Es por eso que de ahora en adelante tomaré el contrato total de la situación para poder evitar cualquier problema. Y ahí es cuando comienzan a gritar, ¿qué quién eres tú para decir eso? Desastre nacional, no me vengas con esa mierda. Y ahí es cuando dice, yo actualmente soy un teniente del ejército que sirve en la unidad 602. Y ahí es cuando nuestro pro, todos se quedan como que teniente y nuestro pro te dice como que es un soldado. Y ahí dice que antes ha recibido un mensaje de su unidad. Y dice que ha ocurrido un desastre de nivel nacional, de nivel 1. Todas las tropas reocruparse inmediatamente. Y ahí es cuando dice, señor soldado, ¿exactamente qué está pasando? He estado tratando de comunicarme con mi unidad, pero no hay nada. Y ahí es cuando comienzan a, ya saben, los típicos pendejos que comienzan a tiltearse. Y dicen como que hay acerca del caballo azul, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen que contactar con el presidente ahora mismo, como que fuera así de fácil. Pero dice, lo siento, pero solo soy un simple soldado. Así que no tengo acceso para poder comunicarme directamente con el caballo azul. Y ahí dice como, entonces, ¿cómo piensas controlar toda la situación? Un desastre nacional. No es algo sorprendente considerando la situación en este momento, dice nuestro protagonista. Pero lo que sí me sorprende es otra cosa. El teniente elige aunque exista. O sea, porque lo leo yo. Y básicamente aquí es cuando dice nuestro prota que sabe quién es. Aunque sea la primera vez que nos vemos, tengo su nombre impregnado en su mente. Debido que el teniente es conocido como el espada cero. Y que fue uno de los personajes secundarios más importantes en algunas formas de supervivencia. Incluso un personaje de la novela ha aparecido. Y es cuando nuestro prota se queda como que, pero, ¿Lingham fue presentado así en la novela? Y dice que no. Como el único lector de modos de supervivencia, estoy seguro de que no fue así. La primera precisión de Lingham no fue así. Estoy seguro de que apareció después del primer escenario. Entonces, ¿cómo es que ha aparecido en este escenario? Y ahí es cuando nuestro prota dice, maldición. Si pudiera releer modos de supervivencia, podría averiguar. Pero, ahí es cuando básicamente un chico grita de fondo. El primer ministro está dando una conferencia de la situación actual. Realmente hay un desastre nacional de nivel 1. Ahí es cuando básicamente dice que todos los ciudadanos de la división es un número indeterminado de áreas que abarcan Seúl. Terroristas no identificados están actualmente activos y haciendo su movimiento. El gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los civiles. Todas nuestras tropas han sido desplazadas. Para que nada malo pueda ocurrir en esta lucha contra las fuerzas terroristas, además. Nuestro prota comienza a decir como pensaba. Sabía que todo lo que iba a decir el ministro, terrorismo. Si se analiza bien la situación, creo que sería lo mejor llamarlo así. Pero ahora que pienso que estoy diciendo, suena muy ridículo de creer. Ahí es cuando todos se quedan como que, pero ¿por qué el primer ministro da una conferencia en vez de presidente? Algunos dicen que el presidente ya está muerto. ¿Qué? ¿En serio? Ahí es cuando ya saben cómo está como que todo WTF. Y ahí es cuando dicen que ahora era obvio que esa noticia no era mentira. Y rápidamente, bam, bam, muere el primer ministro en tele. Y ahí es cuando aparece de nuevo nuestro querido, ya saben quién, el bicho poro de LOL. Le dice como que ya se los había dicho. Esta situación es algo simple como el terrorismo. Ahora aún no lo entienden. Cualquier intento que hagan será completamente inútil. Ahora se preguntarán, ¿esta situación es como un juego? Así es. Pero según nuestras estadísticas, las personas de este país no son expertos en juegos. Así que, así es así. ¿Por qué no aumentamos la dificultad? Y ahí es cuando les pone un temporizador. Y dice, eso no. Recuerden que el tiempo está corriendo. Actualmente solo le quedan 10 minutos. En este caso, a los de mata una o más formas de vida. Y dice 10 minutos. Y ahí es cuando dice, y como un castigo adicional. Si la primera muerte no sucede dentro de 5 minutos. Todas las formas de vida dentro del tren serán aniquiladas. Y ahí es cuando todos se paniquean. Y dice, ¿qué pasa con esto? Es una puta broma. No han escuchado el mensaje, imbécil. Lo has escuchado perfectamente. Vamos a morir. Señor soldado, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué uno viene a la policía? Todos manténganse la calma y escúchenme. Y ahí es cuando nuestro prota dice que vi en calma. Todo esto también lo había predicho. Y dice, estos son los mismos hechos que pasan en el modo de supervivencia. Pero toda la ansiedad que tengo ahora no va a desaparecer fácilmente. Si el personaje de apoyo Lee Henson ha aparecido. Así que, ¿por qué ese tipo aún no ha aparecido? Y habla del protagonista de esta maravillosa novela. Y dice, de acuerdo a la historia, sé que él tiene que aparecer ahora, pero no aparece. Y ahí es cuando dice que alguien ha asesinado a una persona en el otro ten y que bloqueen las puertas. Y dice, necesitamos bloquearle y cuando la tocan se electrocutan. Porque nadie puede pasar de vagón en vagón, básicamente. Porque esa es una norma. Y dice, algo como una capa transparente está cubriendo la puerta. Y dice, todos los tipos de acceso al compartimiento del tren han sido restringidos. Una vez que se logre completar el primer escenario, serán devueltos a la normalidad. O sea, interesantes cosas están pasando en algunos lugares. Mientras en otros siguen perdiendo el tiempo. Muy bien, soy un dios misericordioso. Así que hay un servicio especial para todos. Déjenme mostrarles lo que les sucederá a todos si no hacen nada dentro de los próximos cinco minutos. Y ahí es cuando vemos como una clase de estudiantes. Dicen, no es el uniforme de la secundaria femenina. Te da de pum y pum. Explotan todos y se mueren. Básicamente les asesina a todos. Literal, a todos los de ahí. Y todos comienzan a morir poquito a poquito. Y ahí es cuando estos quedan como que cielos santos. Eso es. Y bueno. Ahí es cuando vemos que una chica así mata a su compañera y sobrevive. A pesar de todo. Y dice, Channel Survivors. 10 years, years 2, let's be, Lee, Ginny. Es la única que sobrevivió. Y bueno. Ahí es cuando todos se quedan como que piensan ahora. Aún creen que es una pinche broma. O sea, bien me llegan el hijo de puta. Y ahí es cuando todos se regresan a ver como en amistados. Porque se quieren matar entre todos. Y dicen, mierda, ¿qué mierda es esto? ¿Qué mierda está pasando en todo Seúl? Y pues bueno. Aquí vamos a dejar este maravilloso episodio. Oh, eso. Se creían que iba a dejarles con esas ganas. Hoy no les voy a dejar con ganas. Pero bueno. Aquí es cuando comienza el episodio inicio del sistema de paga. Y vemos como nuestro protagonista y nuestra querida amiga del prota dice que esto es raro. ¿Por qué todavía no aparece ese tipo? Eventos que recuerda de la novela. Y los eventos de los que no estoy al tanto están ocurriendo en este momento. La única forma de superar esta situación es real formas de supervivencia. Pero borraron la novela. Y bueno, nuestro prota se queda como que mierda. Todavía no está disponible. Como era tan impopular, probablemente no haya copias ilegales en línea. Ahí es cuando nuestro prota dice, no, espera un minuto. No me digas que no hay una manera. Y resulta que el archivo que le envió en el primer episodio, el creador de la novela. Es básicamente una copia completa del libro. Literal. Es una copia completa. Y dice que realmente le envió una copia de su novela como regalo. No es de esta especie de distribución ilegal. Y es como que God. Y dice, has obtenido un atributo exclusivo. La ranura de habilidad exclusiva ha sido activada. Y dice que todos los supervivientes de tres formas de supervivencia tenían atributos exclusivos. Y tenían una habilidad de usar habilidades exclusivas como un juego. Y nuestro prota se queda como que sería mejor aprender sobre las características de este atributo y habilidad. Y ahí es cuando dice, no puedes activar la ventana de atributos. Se queda como que ventana de atributos y comienza a decirle que no puede activar. Y bueno. Ahí es cuando nuestro prota dice que olvídalo. Abramos el archivo primero. Y dice, su velocidad de lectura ha aumentado debido al efecto de su atributo exclusivo. Y básicamente nuestro prota puede leer el triple, creo que 10 veces más. Y que dice que menos... Ahí dice, me tomó menos de un minuto leer el primer acto. De formas de supervivencia. Pero gracias a eso lo encontró. Y ahí dice, en el 307. En el compartimiento 307 se vio gente reunida en la puerta trasera. La rueda del encendedor que sostenía firmemente su mano estaba fría. Y básicamente ahí es cuando encontré su fuerte de inquietud. Y dice, la razón por la que el desarrollo es ligeramente diferente de lo que sabes. Porque el compartimiento en el que está es el que está detrás. El compartimiento del protagonista de la novela. Y que espera si eso es cierto. Que le suceda a las personas que viajaban en el compartimiento 3807 de la novela. Y ahí es cuando básicamente este le dice, no deberíamos detenerlos. Y básicamente nuestro prota dice que ya era demasiado tarde. Era inevitable que solo hubiera dos supervivientes. Y ahora es cuando dice, maldición. ¿Quién dijo que podías huir? Me siento como una mierda ahora. Y la agarra y lo comienza a matar. Y dice, no te vas a callar, por favor. Por favor, salame. Yo me tengo que ir. Y mata a uno. Y dice, ya siente quiénes son los dos supervivientes. Y dice que no te dije que te callaras. Y ya sabemos quién es. John Saab. Muy probablemente morirá. Solo los dos supervivientes. Aparte de esos dos. Todos probablemente morirán. Incluyéndose. Y ahí es cuando básicamente dice, como, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se atreve un mocoso como tú a tratar a una anciana así? Y ahí es cuando se mete el, ya saben quién es. Y le dice, hola viejo, ¿quieres morir? ¿Qué? Parece que todavía no has entendido la situación. ¿Qué clase de mierda es eso, mocoso? Le comienza a decir, ¿tú viste eso? Sálveme, mueran, mueran. Y comienzan a escuchar eso. Y dice, y tenemos que matar a alguien. Cállate y muere. Nosotros debemos elegir a quién matar. Ya sé lo que estás pensando, viejo. Matar a una ciudadana para sobrevivir. Eso es algo que solo hacen las bestias. Y tienes razón. Pero eso aplica en una situación como esta. Esto no está más allá de nuestro control. Moriremos si nos matamos. ¿Quién nos culparía? Piensa cuidadosamente. El mundo que has conocido hasta ahora acaba de terminar. Y un mundo nuevo requiere nuevas leyes. Y o sea, todo bien, hijo de puta. Y ahí es cuando nuestro prota nos dice, Kimno, el joven que fue más rápido en adaptarse a uno de las formas de supervivencia. Y que fue un clavo en una cuña en la grieta. Y ahí es cuando todos dicen que cuánto tiempo vamos a ver. Todos ustedes quieren morir. Y bueno, ahí es cuando dice, destruyeron su vago sentido de la moralidad. Y comienzan a matar a la anciana y comienzan a matarse entre sí. Y bueno, y dice que si la primera muerte no ocurre dentro de los próximos cinco minutos, todos aquí morirán. Y ya es cuando matan a la anciana. Y dice, recuerdo haber leído cierto párrafo de la novela. Eran como verdugos tirando de la palanca al mismo tiempo. Ahí es cuando básicamente dice, ¿por qué no querían saber quién mató al prisionero? Y vemos un niño con una cosa de ahí. Y nuestro prota dice, simplemente los estoy mirando como si estuviera releyendo ese párrafo. Como si estuviera viendo la escena de otro mundo. Simplemente observé todo el espectáculo. En la novela, esa mujer cuyo nombre no se fue la primera víctima. Si tuviera que cambiar el desarrollo original y el conocimiento, podría utilizar para mentana disminuirá. Pero es correcto observar su muerte. Y ahí es cuando nuestro prota se queda pensando si es correcto no usar ese para cambiar. Y ahí es cuando básicamente la amiga de prota dice, ella morirá a este ritmo. Ahí es cuando dice, no puedes actuar imprudentemente. Y dice que lo sabe, pero yo sé, a pesar de que el género de la historia ha cambiado, ella todavía brilla como siempre. Sin embargo, la persona que puede cambiar esta historia no es yo. Porque ella no es la protagonista de este mundo. Y ahí dice que se queda aquí. Pero, por favor, escúchame, solo esta vez. No te interferiré contigo después. Ahí es cuando nuestro prota dice que honestamente hablando todavía es muy temprano para que pueda intervenir. Este no era mi plan originalmente, pero no tiene otra opción. Ahí es cuando todos se quedan con... Ella se queda como que, ¿qué va a ser nuestro prota? Le dice, estuve parado todo este tiempo no porque tuviera miedo a King y los demás, ni porque estuve de acuerdo con sus actos inhumanos. Simplemente estaba esperando este momento oportuno. Es por eso que ahora... Comienza a correr nuestra prueba. Y nuestro prota y ahí es cuando de nuevo nos muestran la prueba de valor. Y aquí es cuando culmina este maravilloso. Mientras nos dicen que falta 7 minutos, 32 segundos para que siga esta maravillosa historia. La stem encendida. ya está.